MAMÁ YO NO TENGO VISTOS Y BATATAS FRITAS MISCLAR Y MISCLAR LAS PATATAS FRITAS EN EL HORNO ES MÁS SALUD ES ESTO MISCLAR EN RIVA DE ESTO Y DESPÉR EN 2-3 MINUTOS VAMOS A PRONTAR TAMBIÉN TENEMOS LA mallado de berenjena, no te vas a creer lo que aprendí, una cosa especialmente del cuchunduria, esto en el horno lo van a mezclar enriba de estos, puedes ver, ven por aquí, vamos a mezclar y van a tomar el mismo, ah que bueno, las patatas fritas del horno, vamos a mezclar, aquí tenemos el agua de Gaina, si, puedes ver aquí, agua de Gaina, que bueno, y también tiene el limón, con limón, lo estoy apuntando, encima me usábamos en Izmir, mi madre engané en este, guisaba, yo no comía nada, ellas eran muy muy seco, se rían, cada vez están riendo en mí, decían mochón, las tripas de ratón, no me agradaba comer nada, solo el cantón del pan, y a untar el caldo, me rogaba mi madre, decía, ay, come un kiftica, no, 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 solo a untar, estamos a untar, no, sin agrandecimos, nos dimos collagameos, y ahora ya está pronto, Madame Tamara Alexander, buena venida querida, gracias, que honor grande, tenemos a verte en mi casa, Bemet, esto es, lo tenemos, si vas a ver, todo está limpio, el horno, es más sano para nosotros, sabes, si, aquí solo patatas, patatas y la gallina, los pedazos, seis pedazos, para chupar los dedos, en medio tengo un limón entero, lo exprimí al dentro, da un sabor, quieres probar, si, por qué no, dígame cómo lo tienes, la sal está bastante bien, muy muy bueno, muy bueno, es el sabor de mi chiqués, de tu madre, hoy lo voy a meter aquí, aquí las fideos, los fideos, los fideos, los fideos, finos, finos, fideos con aceite, aceite y pimienta de cuatro colores, ¿Qué es pimienta? ¿Qué es pimienta de cuatro colores? Ya hay pimienta, eh, negro, negra, blanco, con corollado y vedo, Ah, corollado es la fábrica, ¿no? Sí, tienen las, eh, las pipitas de las, eh, si las tomas, solo las pipitas, encina, te puedes guardarlo, fresco, fresco, y encina, yo tengo el molino aquí, lo mezclo, todos los colores están en la misma botella, como puedes ver, aquí los fideos se van a frir, esto fresco, esto quiero hacer en mi casa también, que a mí me gusta mucho, los nietos se enamoran de esto, mis nietos, no demanden, se fueron a la escuela, le dieron a comer allá, arroz con fideos, eh, la maestra le demandó a mi nieto, ¿te gusta? Sí, amad, mi gran papá, el más, el más, el más sabroso, qué vergüenza, los hijos, los de la verdad, la verdad, sí, la verdad. ¿Cómo llamaste este? Esto es Masterchef. No, el... Prostela. Prostela, es la palabra de Turquía. Sí, en ismi, Prostela. Prostela también nos vamos a ir a la escuela con Prostelas. Ah, que en Jerusalén se dice devantal. No, no conozco este... No, no conozco este... No, una madre, una madre, un devantal, tapan mucho mal. Eh, la taca. ¿Devantal o levantal? La taca, en ismi, tenemos que decir la kippa, taca. Ah, taca, sí. ¿Cómo se dice en Jerusalén? Taca. Kippa se dice en Hebreo. Taca. En Hebreo. Entonces, en ismi, usamos a decir la taca. Taca es como los muslimanos que tienen taca, ¿no? Sí, no, sí. Y aquí... No, el arroz lo estoy mezclando. Después de fritar las fideas... Se fritaron. Ahora tenemos colores contra. Blanco. Blanco y moreno. Y moreno. Morenica, graciosica soy. Tu morena, yo gracioso, yo yo estoy tostó. No, 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 no. Aquí tengo... Eh, voy a poner un poco de agua. Aquí tengo el calzo del... El... No, no calzo, no. El caldo. El caldo de Geina. ¿El caldo de Geina? De la Geina. Porque no metí una cupa, esta cupa del arroz. Sí. La va a mesurar para que salga al punto. Uno. Este, cupa y cupa, cupa de arroz. No, cupa y cupa y media del agua. Cupa y cupa y media, sí. Agua. Aquí tenía el caldo del... De la Geina. De la Geina. Es más sorroso. Claro. Va a meter uno y medio de agua y un poquito. ¿Sabes para cuáles? Para los videos. Ah. Ellos va a trabar las aguas. Sí. Si no me gusta que el arroz va a ser... Se va a salir muy duro. Entonces, una y media basta. Una y media. Vamos a meter una y... Y un poco más de medio. Ahora, demandame, por favor. Un arroz, dos aguas. ¿Ves? Es más de medio. Es más de medio. Es casi... Un poco. Demándame cómo va a mesurar la sal. Demándame. ¿Cómo vas a mesurar la sal? Bueno, qué demandantes. Encina. 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 En la mano. En la mano. Tengo la mesura en la mano. Encina. Opa. Ahí entro. Ahora vamos a mirar. Esto voy a hacer en mi casa también. Me gusta mucho. Y es muy simple. El sal. ¿Parte? Un poco más. Entro un poquito. Aire. Se va a para relajar. Entonces tenemos pimienta y sal. Y sal. Esto es todo. No sé. No sé. Necesitamos más. Nada, 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 nada. Y una cupa de arroz y cuántos fideos? Una cupa entera de fideos. Ah, entonces es cupa de fideos o cupa de arroz. Ahora. Bueno. Como quince minutos. La bouillera va a bajar el paso. Bajar para quince minutos. El sufrito. Ya. Se está mezclando con las patatas fritas. Está avanzando. Ah, qué bueno. ¿No? ¿Puedes... Canta un poco. ¿Puedes... ...amostrar los huesmos también en tu maquina? ¿No? Sí. ¿Lo van a sentir las personas? Ah, el limón. Ay, que no me manquen. Ahora ya está bulliendo. Lo va a bajar. Baja el fuego. Eso es. Once minutos. Está pronto. Once minutos. Canta. Antes de cantar. Vamos a ir allá con la música a cantar. Tengo aquí el macarón reinado. Oh. Ay. Ay, no demandes. Vas a demandar. Demándame. Demándame. Prega por. ¿Qué es esto? El macarón reinado. ¿Qué es esto? Wow. El macarón reinado. Es de pastel de macarón. Sí. De pastas, sí. Pastas llenas. Pastas llenas con... Con sanos también. ¿Con queso o no? No. ¿O jasbe janela? No, no, no. Yo no sabía si vos topaste... No, no, yo no mezclo. Aquí tenemos pollo, entonces... En el prechil tenemos aliento y carne molida. ¿Pregil y limón? No, no, limón. Solo prechil y carne molida. Ah, y carne molida. Y las macarones llenos. Permiso mostrar lo que apunté para vosotros aquí. Aquí tenemos... Berengena... 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 Berengena hajada... Habla? Con al Greco y... Tijuana. Y si era de mañana, apuntaba con este con yogurte, desayuno, ahora es mi día, vamos a comer calme, apunté esto con la, al final lo vamos a, menea un poco, menea, 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 ninguno lo están viendo, toma, lo están viendo. Ahora tengo otro sorpresa. Se siente muy bien la tahina. Sí, sí, la tahina, puro, tahina puro. Sí, es destacada. Sí, ahora, ¿sabes cuál hay aquí? Es ensalada turca, ¿no? Que se llama en Israel ensalada turca. No, no. ¿Cuál es? ¿Tomato? No, esto no es tomato. ¿No? El mor, de este color. Ah, sí, pero qué, qué, no, no conozco qué es este. No conozco, ¿cuchunduria? No sé qué es cuchunduria. Celec. Ah, Celec. Cuchunduria con tahina. Ah. 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 Mmm. Muy bien. Me gusta. ¿Modelista sí hizo? Sí, yo soy la. La probadora. Tomé la masa. Solo, solo. Muy buenos. Ay, la brillo. La brillo. La brillo. Ah. Su Salvador. Ah. Es. Ah. Amén. Esta canción lo adoraba mi madre, porque mi padre era rubio con ojos mavis y blanco como el Yasmin. Entonces, esta es la canción de mi madre, para mi padre. Muy bien. Lo que se llama, en él me arimo yo, un hombre antico. Me figuro yo, y me arimo yo. Y la salatica fresca fresca con limón, que no nos muenca el limón más y más. Y ahora vamos a venir con el arroz. El arroz está pronto, el sabino, adoro. Hay que no me manque, chupar los dedos. ¡Qué foto! Es muy calo aquí. ¿Dónde pudez? No me arrepentí. ¡Eh! ¡Yamor viví! ¿Qué? ¡Ah! ¡Macaron renaldo! ¡Macaron! ¡Macaron! En el nombre de la Autoridad Nacional de Latino, tengo el honor y agradecerte por esta comida maravillosa. Me alegre. Y regalar este libro que hicimos en la Autoridad, se llama Makeda. Makeda es la ciudad de Bogos, en la tradición sepanolí. ¡Makeda! Sí. Y en Israel no conocen esto. Todos conocen a Helen. Bueno, ya es tiempo a conocer Makeda. Y son cuentos humorísticos. ¡Qué bueno para mí, me va a ayudar mucho! Espero muchísimo que vas a... Sí, 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 sí. Claro que me va a ayudar mucho. Y este libro lo hice yo, y el ladino es bilingüe, ladino y hebreo. ¡Y hebreo! ¡Qué bueno! Y el ladino lo hizo Elías del Papo. ¡Ay, qué bueno! Y los dibujos es mi hijo Eran. ¡Ah! Entonces para mí no solo es de la Autoridad Nacional, sino tampoco como un libro familiar. También como a nacer otro hijo. El libro, cuando saliste el libro, cuando saliste otro hijo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Se llama Buena Semana. Buena Semana, voz del Dios. Buena Semana, voz del Dios. Buena Semana, voz del Dios. Alegrecizarnos. Buena Semana, voz del Dios. Alegrecizarnos. A mis hijos bendecir. A mis hijos bendecir. Que me los deje el Dios vivir. Alegrecizarnos. Buena Semana, voz del Dios. Alegrecizarnos. Buena Semana, voz del Dios. Alegrecizarnos. Buena Semana, Buena Semana, voz del Dios. Alegrecizarnos. Buena Semana, voz del Dios. Alegrecizarnos. Buena Semana, voz del Dios. A los padres bien honrar, a los padres bien honrar, y a los novios la alegría, buena semana, buena semana, voz del Dios, alegres y sanos. Chontos, buena semana, buena semana, buena semana, voz del Dios, buena semana, buena semana, voz del Dios. Muestra Torah vea, Muestra Torah vea, Yerushalayim a lavar, buena semana, buena semana, voz del Dios, alegres y sanos. Buena semana, voz del Dios, buena semana, voz del Dios, buena semana, voz del Dios, alegres y sanos. Buena semana, voz del Dios, alegres y sanos. Buena semana, buena semana, buena semana voz de Dios Buena semana, buena semana, buena semana voz de Dios ¡Ay! ¡Hey! ¡Adiós! 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 pero la verdad es mucho y mucho también muchas gracias yo soy un buen vendedor